Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sorreír Cabecita oigo cuando tú te vas Pero por tu nunca a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Cabecita oigo cuando tú te vas Pero por tu nunca a mí me encanta verte ir Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoras tú loco de esta chiste De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo Y ese es el detalle Dime que tú quieres que te guayes Calla'o que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami Tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami Pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te quedas o te vas, tú estás errónea Diabólica Se viste toda de negro, gótica Uh-uh-uh-uh Una diabla mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coleína Y tus nargas son mi heroína Uh-uh-uh-uh Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita, odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y aún está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita, odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Uh-uh-uh-uh Mami, no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tu cirugano le mando saludos No falla que cuando te desnude me quede mudo Los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te date a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Como me miras cuando te estoy dando Baita, bebé, bebé Va a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puedes juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo no fronteo, dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir This music Real hasta la muerte baby Right here Dímelo Daré Dímelo Daré Dímelo Daré Dímelo Daré Dímelo Daré Brrrr